Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a Ticolingo de Spanish Tips. Como siempre, desde acá, desde Heredia, Costa Rica, vamos a estar aprendiendo dos nuevas palabras hoy. Estas dos nuevas palabras que vamos a aprender hoy son tan y tanto. ¿Qué es lo más importante que necesitamos saber de esta palabra? Número 1. Esta palabra no cambia. Esta palabra no tiene género. No es masculina. No es femenina. Esta palabra no tiene número. No es singular. No es plural. Siempre se mantiene igual. Número 2. La segunda cosa más importante que necesitamos saber de esta palabra tan es que utilizamos esta palabra para modificar adjetivos y adverbios. También debemos de recordar que cuando usamos la palabra tan con adjetivos y con adverbios, esta palabra siempre está antes de los adjetivos. Antes de los adverbios. Vamos a continuar con los ejemplos en español. Tan más adjetivos. Los adjetivos que vamos a utilizar en estos ejercicios son Inteligente, Amable, Bonito. Aquí están los ejemplos. Muy bien. Ahora vamos también a conjugar la palabra tan con adverbios. Adverbios. Recordemos siempre la palabra tan está antes del adverbio. Los adverbios que vamos a utilizar en estos ejercicios son mal, bien y lejos. Christopher baila tan mal. María canta tan bien. La escuela está tan lejos. Podemos decir que esto es lo más importante que necesitamos recordar de la palabra tan. Por supuesto, también tenemos otra forma de utilizar esta palabra con comparativos de igualdad. Pero tienes que esperar para nuestra próxima clase, porque en nuestra próxima clase vamos a explicar cómo utilizar la palabra o las palabras tan y tanto con comparativos de igualdad. Por ahora solo vamos a aprender esto. No olvides esperar nuestra próxima clase donde vamos a enseñar cómo utilizar las palabras tan y tanto con comparativos de igualdad. Ahora vamos a aprender un poco más acerca de la palabra tan y tanto también. Número uno. Esta palabra sí tiene género. Es decir, sí puede ser femenino o masculino. Depende del sustantivo. ¿Por qué? Porque esta palabra modifica sustantivos y verbos. También, algo muy importante que no podemos olvidar. Cuando utilizamos esta palabra con sustantivos, la palabra está antes del sustantivo. Cuando utilizamos la palabra con verbos, la palabra tanto siempre está después del verbo. Así es como utilizamos la palabra tanto con sustantivos. Depende del sustantivo, la palabra va a variar. Si el sustantivo es femenino, sería tanta. Si el sustantivo es masculino, sería tanto. Si es femenino plural, tantas. Si es masculino plural, tantos. Los sustantivos que vamos a utilizar en estos ejemplos son trabajo, idiomas, comida. ¿Hoy tengo tanto trabajo? ¿José habla tantos idiomas? ¿Ellos comen tanta comida? ¿Vieron? Así es como utilizamos la palabra tanto con sustantivos. Depende del sustantivo, la palabra va a variar. Ahora vamos a utilizar la palabra tanto con los verbos. Pero tenemos que recordar que cuando utilizamos la palabra tanto con verbos, esta palabra siempre está después del verbo. Voy a dar algunos ejemplos. Los verbos que vamos a utilizar en estos ejemplos son Trabajar, Estudiar, Comer. Mi esposa trabaja tanto. Miguel estudia tanto. Mi hijo come tanto. Muy bien chicos, eso fue todo por hoy con las palabras tan y tanto. No olvides suscribirse a nuestro canal y también darnos like. Nos vemos en nuestra próxima clase y no olvides, tienes que estar pendiente cuando es nuestra próxima clase. Chao. Hasta la próxima. Chau.